Marfil Santa Coloma se impuso a Caja Segovia en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final del playoff por el título. Dani Salgado adelantaba a los de Juanito a los 5 minutos de juego tras una gran combinación con Rafa Muñoz y Julio. Sin embargo, el equipo de Jesús Velasco daba la vuelta al partido. Antes del descanso, a los 11 minutos, Matías colocaba el empate con este derechazo ajustado, 1-1 en el marcador. Y 3 minutos después, Kenzuque aprovechaba un pase de Lin para situar y 1-2 con el que se llegaba al intermedio. Pese a esa mínima desventaja, Marfil salió a por todas en la segunda mitad y en el primer minuto de juego, Dani Salgado volvía a restablecer el empate. Jugada de estrategia, 2-2 en el marcador y Marfil sentenciaba el partido en los últimos 5 minutos. Primero al versegura, también jugada ensayada, venía el 3-2 y ya cuando Caja Segovia retaba, con Zidao en funciones de portero-jugador, Héctor, desde su propia cancha, ponía el definitivo 4-2 que permite a Marfil ir con tranquilidad a Segovia para los dos siguientes partidos. Que serán ofrecidos en directo por Beos 7. Los polomenses intentarán sentenciar la eliminatoria en el segundo partido el próximo sábado.